El extraditado exjefe paramilitar Salvatore Mancuso deberá responder por la masacre de Pichilín en Sucre, donde murieron 11 personas a manos de 60 paramilitares que estaban bajo las órdenes de Mancuso en 1996. La Corte tumbó los fallos de un juzgado de Cincelejo y el Tribunal Superior que en el 2003 y 2005 lo habían declarado inocente y lo absolvieron de cualquier responsabilidad con la muerte de esas personas. La demanda dice que el caso llegó a revisión de la Corte por solicitud de la Procuraduría argumentando que en los procesos de Justicia y Paz de 2008 Mancuso reconoció su participación en esos homicidios e incluso dijo que para la masacre había contado con la colaboración de la Fuerza Pública. Los magistrados de la Corte ordenaron que Mancuso deberá responder ante la Justicia y Paz. Telenoticias para estar bien informado.